Hoy en Saber Vivir hablaremos de la enfermedad de Crohn. Aunque es poco usual, cada vez se diagnostica con más frecuencia. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica que afecta cualquier parte del tubo digestivo, fundamentalmente al intestino delgado, aunque puede afectar al cólogo. Es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad que puede durar años y puede tener complicaciones que pueden afectar la vida y la calidad del paciente. La causa no está bien establecida, es multifactorial, sin embargo se sabe que es una enfermedad inflamatoria que tiene una causa probablemente genética donde hay una inflamación que se auto perpetúa y no hay manera de regular el grado de esa inflamación. Habitualmente la enfermedad se presenta a edades tempranas de la vida y los síntomas habitualmente están relacionados con dolor abdominal, diarrea, pérdida del apetito y pérdida de peso. Una vez que existe la sospecha clínica se hacen algunas pruebas de laboratorio de manera tal de determinar la presencia y el grado de inflamación que pueda estar afectando al intestino. Tratamiento farmacológico en donde se utilizan medicamentos como los esteroides, la cortisona, tratamiento con inmunomoduladores y con agentes biológicos, un trastorno inmunológico donde está comprometido la inmunología de las células intestinales. El pronóstico es variable a edad más temprana a mayor afectación intestinal o si hay o no complicaciones esto puede comprometer el pronóstico y la calidad de vida. La recomendación es si usted presenta diarrea crónica consulte al médico y pregunte sobre la posibilidad que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. El estrés puede empeorar la enfermedad de crón, así que el abordaje debe ser multidisciplinario para que realmente puedas obtener calidad de vida, porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias!